Muchas gracias Eric. Nuevamente muy buen día a todos, muchas gracias por asistir. El trabajo en conjunto del día de hoy con un pre-pepper, que seguro que les va a permitir tener una idea mucho más amplia de lo que es la recolección de información y los controles de la automatización y lo nuevo que se viene, e incluso complementar con lo que son las nuevas arquitecturas y nuevas soluciones para tener redes e implementaciones mucho más robustas. Así que tenemos una hora para poder revisar. Nos vemos en un momento. Y por otro lado, Eric Montes, gerente de cuentas de Trump. Antes de iniciar con el tema, vamos a dar ciertas instrucciones sobre el uso de web. Las cámaras y los micrófonos están deshabilitados para evitar ruido o interferencias durante el webinar. Las preguntas las podrán realizar a través del chat de web. Si están conectados desde sus computadores, en la parte inferior izquierda de sus pantallas, encuentran el botón de chat, donde podrán dejar sus preguntas, inquietudes o comentarios. En caso de que estén conectados desde sus smartphones o tablets, en la parte superior de sus pantallas, encuentran el botón de participantes. Hacen clic en este y enseguida clic en el botón de chat, que lo encontrarán en la parte inferior de la pantalla, como se muestra en las imágenes. Las preguntas se responderán al final de la presentación. Y por último, si requieren información adicional, nos pueden enviar un mail, ya sea a Jack Pozo de Rital o a mí. Desde el siglo XVIII en adelante, hemos visto cómo nos hemos podido beneficiar de varias evoluciones importantes, que cambiaron fundamentalmente la forma en que hacemos las cosas. La primera revolución industrial comenzó a finales del siglo XVIII. En este periodo, las primeras máquinas fueron operadas por el poder del vapor y el agua, en lugar del trabajo humano, como los telares mecánicos. En la segunda revolución industrial, la electricidad, los motores y la invención de la producción en línea proporcionaron el siguiente gran paso en el desarrollo. La transición a la tercera revolución industrial fue posible gracias al desarrollo de las computadoras, la automatización avanza en producción con electrónica, tecnología de la información y controladores lógicos programables, como los PLCs. Actualmente, la cuarta revolución industrial es la siguiente fase de la digitalización del sector industrial, que incluye no solo la información, sino también lo físico y que transforma especialmente los sistemas de producción, cuyo pilar fundamental es la internet de las cosas, donde todo estará conectado generando volúmenes de información o inmensos volúmenes de datos, los cuales se manejan y se utilizan mediante desarrollos tecnológicos como lo es Big Data, Business Intelligence o analítica predictiva. Todo esto permitirá materializar el concepto de Smart Factories. ¿Qué es Smart Factory? Smart Factory, como su nombre lo indica, se trata de una industria inteligente, es decir, que a sus procesos productivos se han incorporado tecnologías disruptivas o un conjunto de recursos inteligentes que crean un sistema de producción altamente digitalizado y conectado. Smart Factory es el modelo de fábrica ideal como resultado de la industria 4.0. En la imagen podemos ver cuatro puntos, planificación y programación, predicción, análisis y ejecución, en donde la predicción es un punto clave de esta nueva era, debido a que los mismos sistemas ya tienen la capacidad de alertar en qué momento es necesario ejecutar un cambio. Un ejemplo de esto es un sensor inductivo convencional, este solo nos indica un estado de 1 o 0, mientras que un sensor con tecnología IO-Link tiene la capacidad de indicar, además de su estado de activación o desactivación, también cuánto tiempo lleva operando o si tiene algún problema de desconexión o si superó la temperatura de operación del sensor, entre otros. Y con base a estos datos se puede generar un sistema predictivo de mantenimiento real. En la práctica, algunos ejemplos de industria 4.0 son la fabricación personalizada, que genera más valor para el cliente al desarrollar una planificación optimizada y una configuración personalizada de los productos que se entregan. El mantenimiento predictivo mediante el uso de datos de proceso, algoritmos de aprendizaje automático y la computación remota o basada en la nube, generando una disminución en los tiempos de inactividad no programados, ahorro de costos y de tiempo. Otro ejemplo son los modelos de negocio as a service, que permite a los clientes comparar un resultado deseado en lugar del equipo que ofrece ese resultado. Por ejemplo, una operación de fabricación puede necesitar soldar dos piezas de metal. En el modelo tradicional, el fabricante compraría un robot de soldadura. Mientras que en el modelo as a service, la empresa compraría una cierta cantidad de operaciones de soldadura, no el robot en sí. De hecho, pagaría por repeticiones en lugar de tener o comprar robots para la operación. Y el concepto de conectar y producir, que hace referencia al uso de estándares abiertos como lo es OPC UA, los cuales permiten modelos de información estandarizados para conectar equipos y ponerlos a funcionar de inmediato. La estandarización de la comunicación es un requisito previo muy importante para la industria 4.0. Una vez que se haya implementado de manera correcta el concepto de industria 4.0, vamos a contar con estos y otros beneficios. Principalmente, reducción de costos, esfuerzo y tiempo sin tener un impacto negativo en la calidad. De hecho, este criterio también debe de mejorar los programas de mantenimiento, especialmente lo que tiene que ver con diagnósticos de fallas y más para optimizar nuestros procesos y servicios. Los inventarios, aunque carecen de generación de un valor agregado en muchas organizaciones, estos permiten de una u otra manera proporcionar una disponibilidad de los bienes y servicios prestados por estos, además de asegurar la continuidad de los procesos que realizan en sí mismos en producción. Con el concepto de Smart Factory, los sistemas de producción se alejarían de plantas de fabricación centralizadas y en su lugar se crearán redes de unidades de fabricación que sean interconectadas. Esto hará que se muevan materias primas y productos semielaborados de forma mucho más frecuente y dinamizada. En este orden de idea, podría pensarse que uno de los objetivos principales en materia de control de producción consiste en alinear los inventarios y el flujo de producto de acuerdo al comportamiento de la demanda. Es por ello que Pepper & Fuchs ofrece soluciones para mantener los inventarios automatizados e interconectados con otras plataformas que permitan a los directivos tomar decisiones de negocio clave. Para lograr este fin, hemos dividido este proceso de transformación digital en dos fases. Uno es automatización y la segunda fase es la digitalización de la información o de la data que recibimos en campo. A continuación, les mostraremos el primer paso o la primera fase para llegar a la gestión de inventarios hacia el concepto de Industria 4.0. La primera fase es automatizar nuestros inventarios o supermercados. A estos les llamaremos supermercados electrónicos, los cuales son diseñados para controlar el flujo de productos entrantes y salientes de una forma automática. La primera fase es automatizar nuestros inventarios o supermercados, como lo había mencionado. Para ello, se va a utilizar un sistema que está compuesto por dos antenas RFID de ultra alta frecuencia, etiquetas RFID, gabinetes de control, una pantalla HMI y torres o pilas de señalización para las líneas donde los productos deben ser colocados por el operador en el almacén o supermercado. Las etiquetas RFID de ultra alta frecuencia se van a adjuntar a cada carro que contiene los diferentes números de piezas del supermercado de productos o de piezas. Cuando hablamos de RFID, nos referimos a identificación por radio frecuencia y se refiere a tecnologías que utilizan ondas de radio para identificar objetos o personas automáticamente. Normalmente, en este tipo de aplicaciones, un número de serie u otra información relacionada con el producto u objeto identificador, se almacena en un microchip que se denomina etiqueta RFID o transpondedor RFID. De esta forma, el lector de RFID usa radio frecuencia para leer información sin contacto de esta etiqueta. Como observamos en el video que se está reproduciendo, cuando pasa la caja sobre el lector RFID, esta recibe la información del tag que está pegado en la parte inferior de la caja, brindando información al operador como el origen, el peso y la longitud del producto que está sobre la cesta o la caja. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo funciona, cómo opera este almacén o supermercado electrónico. A continuación, les explicaremos. Un operador coloca el carro frente a la antena RFID de ultra alta frecuencia que se coloca sobre la entrada del supermercado o del almacén, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo, de tal forma que la antena RFID lea los números de pieza y las cantidades de los productos que van dentro del carro. Los operadores van a ingresar los últimos tres dígitos del número de las piezas que se ingresarán en el supermercado y las cantidades en una pantalla de HMI. Si esta operación se realizó correctamente, los valores que se ingresaron en la pantalla concuerdan con la cantidad y los números de pieza leídos por la antena RFID, una baliza se encenderá de color verde. Y adicionalmente, una luz amarilla ubicará al operador en donde tendrá que poner este producto en la línea del supermercado o en el almacén. En caso de que no concuerde los datos ingresados en la pantalla con la cantidad y los números de pieza que lee el lector RFID, una baliza de color rojo se encenderá, indicándonos de que la información entregada por el operador no concuerda con el número de piezas reales físicamente. Ahora bien, para sacar los productos del almacén o supermercado electrónico, el funcionamiento es similar, pero no hay una pantalla de HMI, ya que el número de pieza se describió previamente en la entrada del supermercado. En la salida, solo hay un botón sobre la antena de ultraalta frecuencia, que se debe presionar para que la antena verifique el número de pieza y se esté retirando de las piezas que se estén retirando del supermercado y se actualice la cantidad de piezas que quedaron. Los componentes que se utilizan para esta solución de sistemas de inventario automatizados son los mencionados a continuación. El primer ítem que vamos a encontrar es un gateway RFID para conexión de cuatro cabezas de lectura y escritura de RFID. El segundo ítem van a ser los lectores de RFID o cabezales de ultraalta frecuencia con un alcance de lectura y escritura de hasta cuatro metros. Esta lectura se puede hacer en simultáneo de hasta 200 tags. Vamos a encontrar los cables pertinentes para la conexión de los equipos. Un tag tipo de etiqueta, el cual le vamos a poner a cada una de las piezas que vamos a ingresar o a sacar del inventario. Una fuente de alimentación y los diferentes colores de baliza para las diferentes funciones que vamos a tener dentro de nuestro sistema de inventarios. En vista de la transformación digital de las organizaciones, Pepper & Fuchs y Rital ofrecen soluciones de IIOT, es decir, de Industrial Internet of Things, que garantizan la digitalización de los procesos, que es la segunda fase hacia la industria 4.0, y así aumentar la visibilidad de los eventos operacionales o de toda la data o información que recolectemos en campo. Por ejemplo, recopilando toda la información o data de los supermercados o inventarios, mediante sistemas RFID, tecnología IO-Link, y la conexión de todos estos datos, mediante switches que se encuentran ubicados en gabinetes con características adecuadas para el entorno y la aplicación, las compañías obtienen una visibilidad en tiempo real de sus operaciones, lo que les permite estar informados en directo de cara a tomar decisiones de negocio. En el presente diagrama podemos ver la estructura de cómo se pueden comunicar nuestros sistemas a nivel gestión en una aplicación de supermercados o almacenes inteligentes 4.0. Por un lado partimos de un dispositivo RFID IO-Link, que se comunica con un módulo que cuenta con comunicación o PCU. Este maestro tiene la funcionalidad principal de comunicarse con varios receptores a la vez, de acuerdo al protocolo. Realmente este es el que hace toda la magia de comunicación, ya que se podría decir que traduce el estatus de los dispositivos RFID, el proceso y los eleva de tal forma que exista una comunicación directa y en tiempo real con una interfaz middleware. Por otra parte, encontramos un sistema RFID compuesto por una antena RFID y un gateway, cuya función es transmitir los datos recibidos o enviados por la antena a una interfaz middleware. Enseguida encontramos un switch de gabinete que permite enlazar los diferentes componentes de supermercado inteligente y finalmente encontramos una interfaz middleware, que funciona como una capa de traducción oculta que permite la interacción o comunicación entre los dispositivos RFID IO-Link o los sistemas RFID con un programa hecho a la media, en alguna nube como lo es AWS, GCP o Azure, o en un sistema de gestión como lo es UNMES, que es un sistema de ejecución de fabricación, que son sistemas computalizados, utilizados en la fabricación para rastrear o documentar la transformación de las materias primas, o en un ERP, que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía, obteniendo información en tiempo real del supermercado inteligente. De forma complementaria, Pepper & Fuchs cuenta con una empresa subsidiaria llamada Noception y se encarga de desarrollar soluciones Industrial Internet of Things, cuya principal función es consultar la aplicación, agilizar el desarrollo de software y generar operaciones altamente seguras. Los sistemas de radiofrecuencia son de gran utilidad para las aplicaciones en donde no solo requerimos obtener, la presencia de un objeto, sino también algún dato específico. La trazabilidad es una de las aplicaciones más requeridas en el mercado, y gracias a nuestros equipos de radiofrecuencia, podemos resolver múltiples aplicaciones de identificación, logística y seguimiento de objetos. El procesamiento de datos adquiridos se puede elevar a nivel de gestión por medio de un gateway, que es el intérprete de la antena. Este sistema se compone de un tag, una antena y un gateway. Nuestro amplio portafolio de dispositivos IO-Link se compone desde sensores industriales con tecnologías inductivas, fotoeléctricas, ultrasonicas, RFID, hasta maestros que pueden contar con varios protocolos de comunicación a la vez. Un sensor IO-Link puede configurarse y comportarse como un sensor estándar. Sin embargo, con las bondades de la tecnología IO-Link, este mismo sensor podría enviarnos una gran cantidad de datos, desde saber cuál es su número de parte, hasta cuánto tiempo lleva operando en el proceso, qué es lo que mide, si hay algún error o si está desconectado, etc. Gracias a estos beneficios, los programas de mantenimiento, de gestión y de control han revolucionado de una manera óptima y eficiente. Por otro lado tenemos los Getways Device Master. Estos permiten una fácil integración de dispositivos con interfaz serie RC232, 422 o 485 a redes Ethernet de nivel superior o Ethernet industrial como Ethernet IP, Modbus TCP o Profinet. Estos están disponibles con diferentes opciones de conexión, como carril DIN, paneles y montajes en RAC. Los Getways permiten una integración rápida y flexible de dispositivos como lectores de código de barras, cabezales de lectura, RFID, básculas, impresoras y sistemas de visión en sistemas de bus de campo basados en Ethernet como Profinet, Modbus TCP o Ethernet IP. Por otro lado tenemos dentro de nuestro portafolio los switches Ethernet gestionables y no gestionables de la serie Rocket League, el cual están diseñados para aplicaciones que requieren temperaturas de funcionamiento ampliadas, cuentan con carcasas robustas y comunicación de alto rendimiento y transferencia de datos fiables. Estos dispositivos están disponibles con hasta 20 puertos en una gran variedad de diseños de carcasas robustas para satisfacer las más diversas necesidades de los diferentes clientes. Esta es la razón por la que Rocket Links es sinónimo de alta fiabilidad y rendimiento. Los switches no gestionables de Rocket Links ofrecen una solución rentable para conectar fácilmente dispositivos con Ethernet a redes que no requieren ninguna configuración. Sin embargo, los switches gestionables se utilizan para establecer redes más complejas y cuentan con características adicionales y opciones de configuración individuales. Al final de haber implementado de manera correcta la digitalización de los procesos de la gestión de inventarios, teniendo en cuenta este portafolio de productos, vamos a poder materializar los siguientes beneficios. En primer lugar, se evitan errores, ya que el flujo de la información es sincrónico y adicionalmente se detectan errores en el ingreso de las piezas al inventario, permitiendo la corrección de estos errores humanos. La producción se vuelve más flexible, ya que el flujo del material va a ser más dinámico. Y el suministro de los materiales de los inventarios o almacenes estarán basados en la demanda, ya que realizan registros en tiempo real y la disminución de existencias en stock van a ser inminentes. En general, esta transformación de los procesos que se llevan a cabo en la gestión de inventarios permitirá reducir significativamente el esfuerzo del trabajo y la modernización a un bajo costo. A continuación, Jack Pozo nos mostrará las soluciones que Rital ofrece para completar la digitalización de los inventarios en la industria 4.0. Gracias, Eric. Bien, muchas gracias a todos. Como bien mencionaba Eric, la etapa de Rital en este caso complementa justamente lo que son los puntos de comunicación o lo que es la nueva arquitectura que se está usando, que son los centros de datos de borde. En esta imagen inicial se están mostrando distintos puntos de medición, pero también se están encontrando puntos en los cuales se está haciendo procesamiento dentro de la misma industria. ¿Esto qué significa? De que no tenemos que llevar redes hacia un punto central o a la zona de procesamiento, que sería un único punto de concentración, sino que estamos descentralizando la información teniendo módulos como el de la derecha, debajo del anuncio de Rital Smart Service, en el cual son puntos de trabajo donde se puedan hacer procesamientos, puede tener información, puede tener puntos de comunicación y en este caso comenzar a respaldar información y también mejorar los tiempos de respuesta. Estas son algunas de las ventajas de tener arquitectura o tecnología de borde dentro del sistema. Entrando un poquito a lo que es el contexto de la información, se está mencionando que hay más de 43 billones de equipos IoT que se están comenzando a incluir. ¿Qué queremos dar a conocer con esto? Que justamente hay cada vez más maquinaria y más equipamiento, tanto en industria como en nuestro día a día, en la vida de usuario, que estamos comunicando equipamiento. No solamente es el gran sistema o el gran módulo de comunicaciones que se está incluyendo dentro de una red, sino que se está llevando desde el celular hasta el equipamiento de una casa. Hablando de domótica, hablando de equipamiento como por ejemplo una refrigeradora que te puede indicar si a ti te faltan alimentos o una gran máquina dentro de una industria que te puede decir que te falta suministro para poder fabricar el componente o la materia que estás necesitando como producto terminado. Entonces, cada vez más estamos recibiendo información y estamos volcando esta data a lo que serían las redes dentro de una industria. Entonces, cada vez se está comenzando a implementar nuevos sistemas o nuevas arquitecturas para poder descentralizar la información y no sobrecargar lo que son ya las redes existentes, sino hacer nodos o puntos de trabajo justamente para poder reducir procesamiento y reducir la información que se está transmitiendo hacia un mismo punto. Esto hace de que la solución sea mucho más robusta. Dentro de los otros datos que manejamos, justamente este aviso del M2M, o lo que es máquina a máquina. Se habla que hay más de 12.2 billones de enlaces de este tipo, en el cual las maquinarias están compartiendo información o están transmitiendo información entre ellas. Y justamente es uno de los puntos en los que más crecimiento ha habido. Si vemos desde el 2015, de 4.9, hace lo que es la actualidad de 12.2 billones de enlaces generados. Sabemos de que hay mucha información descargada en las redes y mucha de esa información no está siendo usada adecuadamente. Y esto hace de que también se esté sobrecargando las redes y debamos comenzar a administrar y a gestionar esta data que está trabajando. Se estima que por hora están conectando más de un millón de dispositivos y que la inversión está superando los 6 trillones de dólares. Eso también hace de que todo lo que son dispositivos conectados puedan ser susceptibles a ataques. Por lo tanto, los niveles de seguridad en la industria ya no son solamente un punto como lo que trabajábamos en lo que eran centros de datos o lugares de las telecomunicaciones, en los cuales se comenzaba a tener filtros, firewalls, equipamientos para restringir el acceso y evitar violación de seguridad, sino que ahora también las grandes industrias tenían que comenzar a implementar distintos mecanismos para poder tener seguros. Y el hecho de esas nuevas arquitecturas me está ayudando a que también lo que son nuevas tecnologías se puedan desarrollar. Hablamos de, por ejemplo, lo tan famoso, tan en tendencia que ahora es el desarrollo de equipamiento autónomo, los autos que se conducen sin conductores, lo que son procesamientos y análisis mucho más amplios, el tema de prototipos virtuales, que ahora vamos a ver un par de ejemplos al respecto. Lo que es la parte de inteligencia artificial en los tres niveles que se pueda trabajar, el manejo de información, el internet, las cosas que parten justamente de este desarrollo, y lo que sean todos los nuevos módulos y nuevas tecnologías que se están desarrollando, justamente porque cada vez más necesitamos transmitir información y porque cada vez más hay equipamiento que puede ser controlado y puede ser administrado de la manera adecuada. Pensando como idea del prototipo virtual, que sería un ejemplo de aplicación también en industria, existe la alternativa de poder tener sistemas virtualizados en los cuales yo tenga un modelo. Si quiero fabricar algo, imaginemos un automóvil, en este caso yo puedo tener todo el automóvil con las piezas y cada uno de los componentes de manera virtual. Entonces, en este caso, cada etapa de la fabricación yo la puedo ir comparando, si es que está dentro de las medidas, las características, el rendimiento, y de esta manera puedo tener un producto que está, entre comillas, simulado y está pretesteado antes de pasar hacia lo que serían las zonas de calidad. Entonces, vamos a manejar desde lo que es la etapa física, que es la parte de generación, la etapa de comunicaciones, que es justamente la arquitectura H, la parte de información acumulada y todo lo que sería la parte de enlace de información y lo que es el análisis, justamente la parte de realidad virtual, la parte de gestión y la parte de administración. Por ejemplo, se está viendo una pequeña imagen de un centro de estudios en el cual se está enseñando cómo hacer el ensamblaje de un motor. Y hay muchas partes y muchas piezas que no son reales, sino que son simuladas y con la ayuda de realidad aumentada, se está comenzando a trabajar y a aprender cuáles serían las etapas, las partes, las ubicaciones y todos los trabajos. Entonces, esto termina siendo, de una manera, un gran ejemplo para poder pasarlo a la industria, en el cual cualquier tipo de proceso, sean componentes, sean piezas, sean marginarias, se puede llevar en adelante. Otro de los ejemplos para poder mostrar qué es la arquitectura E, es justamente lo que ahora se habla de manera recurrente, que es las telecomunicaciones 5G, en el cual tengo un punto central, también llamada nube, tu centro de datos principal, tu lugar de concentración de información, y lo que son nodos o pequeños equipos que están alrededor, como pequeñas esferas, que serían los puntos de recolección, en una industria, en una fábrica, en un punto de acumulación, y justamente también con el ejemplo de Erika, al momento de mostrar la parte de generación de data, al momento de detectar cada uno de los dispositivos, saber dónde está cada equipamiento, yo puedo tener distintos puntos de recolección de información, que justamente son los centros de datos de borde, que es esta arquitectura que me va concentrando la información, y luego retransmite a lo que sería la nube principal o el centro de datos principal. Si alguno de estos colapsa, yo todavía tengo otros nodos de comunicación. Si el centro de datos principal colapsa, tengo información guardada en cada uno de los nodos. Entonces, de esta manera puedo tener mucha más robustez en los sistemas, e igual podría tener procesamiento especializado en cada uno de estos puntos, y no saturar el centro de datos principal. Esto también me ayuda si hablamos de redes descentralizadas o fábricas que tienen sedes en distintos lugares del mundo, porque no tenemos que estar transmitiendo constantes volúmenes de información, o estar gastando en ancho de banda para poder hacer estas comunicaciones. La inteligencia artificial, el aprendizaje, es parte de todo el desarrollo de la industria 4.0, y es parte del avance que está teniendo la tecnología. Y se está considerando de que cada vez más se está implementando o se está haciendo inversiones de este tipo. Se considera que podría haber más del 30% de productos que necesitan comenzar a implementar opciones de inteligencia artificial o de aprendizaje automático. E incluso las inversiones al 2025 deberían crecer a aproximadamente 1.200 millones de dólares. Entonces, cada vez más se está haciendo inversiones y se está haciendo mejoras para poder tener procesos mucho más automatizados. Eso significa cada vez más información en la red y cada vez más necesidad de tener arquitecturas robustas. Como complemento de lo que es la inteligencia artificial, hay niveles los cuales vienen desde lo que ya se conoce, la parte de computadoras que simulan alguna interacción, lo que sería el aprendizaje de la maquinaria, y lo que sería finalmente el aprendizaje profundo de lo que son las redes neuronales, que ya es centrar a puntos mucho más amplios en lo que es la inteligencia de las maquinarias, pero que al día de hoy se ve de que las industrias lo están adoptando justamente para poder reducir tiempos, reducir mermas, reducir fallas, y poder tener equipamientos cada vez más rápidos y también lo más robustos posible. Bien, estos serían los cinco puntos principales de poder tener una alternativa en Edge. Justamente reducir latencia, porque tengo los puntos de procesamiento de las computadoras, las tengo cerca. Reduzco o mejoro la seguridad, reduzco los ataques. En este caso, tengo una solución en la cual tengo puntos de comunicación. Si cae alguno de los sistemas, tengo todavía alternativas de comunicación. Si es violentada o es atacada alguno de los sistemas, tengo todavía el resto de puntos para poder trabajar. El resto de nodos. La alta disponibilidad, debido a que estoy descentralizando la información, hace de que sature menos las redes. El procesamiento local hace de que yo pueda tener distintos tipos de simulaciones, de maquinarias, de equipamientos a la mano, mucho más cerca, para poder trabajar. Y que puedan ser escalables. Es decir, que yo pueda ampliar esta red de una manera bastante rápida y no tener que estar haciendo troncales puntos generales de comunicación, puesto que solamente tengo un enlace o solo tengo una gran línea de comunicación, un bus principal. De los tres anuncios o los tres párrafos que están montados acá, si bien Gartner es una de las empresas que más genera información respecto a lo que sería la tendencia de información, me parece muy adecuado el de Uptime Institute, en el cual indica que el Edge Computing es parte de la distribución de las capacidades informáticas y almacenamiento en el perímetro de la red, en el borde. Puede ser en una fábrica, puede ser en la presencia del operador, puede ser en una torre de comunicación, que es muy difícil y inteligente. La arquitectura puede ser tan amplia. Puede ser de que yo tenga una oficina y solo tenga un Edge, y el resto lo tenga subcontratado con un tercero, con alguien que me ofrezca almacenar información. Puede ser, por ejemplo, la de Amazon. O puede ser ya un gran sistema como en una industria en la cual necesito distintos puntos o distintos nodos para poder hacer los enlaces. Esta es una matriz un poquito más amplia, es una imagen un poquito más amplia, en la cual estamos viendo lo que serían las aplicaciones locales, las on-premise, lo que serían los dispositivos o los componentes que estamos conectando, y lo que finalmente es la gran necesidad, el alto ancho de banda, que se pueda requerir, y en este caso comenzamos a reducir con pequeños enlaces o comunicaciones entre los módulos. Tendría en una gran industria el centro de datos principal, donde tengo albergado la información principal, el procesamiento principal, y tengo disgregados pequeños nodos de comunicación en los cuales puedo hacer la arquitectura y descentralización de los datos. Justamente, cuando Eric hablaba de lo que era fábrica inteligente, este se complementa con lo que son los sistemas físicos cibernéticos, que es toda aquella maquinaria, las herramientas, los componentes, que me están permitiendo manejar comunicación y hacer de que el equipamiento pueda tener un enlace y pueda descargar los datos, así como recibir comandos o hacer intercambio de datos para poder tener retroalimentación y tener los comandos de accionamiento. ¿Por qué estamos hablando de Edge en esta industria? Si consideramos que para industria normalmente el equipamiento de comunicación termina siendo robusto. Y es que al día de hoy no existe mucha diferencia entre las características de operación de un sistema de comunicaciones. En industria con uno que se trabaja normalmente en telecomunicaciones o el TI. Porque el equipamiento en industria también requiere energía, también requiere condiciones de refrigeración, condiciones climáticas adecuadas. No puede estar en ambientes donde puedan haber vapores, por ejemplo, o en ambientes donde la temperatura sea demasiado elevada. Requiere monitoreo porque yo necesito saber de que el equipamiento está operando adecuadamente, tiene las condiciones de trabajo y no me va a generar una falla o un riesgo que finalmente sea una parada en la zona de producción y termine en pérdidas de dinero. Y requiere seguridad porque no puedo tener la opción de que cualquier persona venga y pueda generar un daño, un sabotaje o pueda generar algún error en la implementación porque no es una persona idónea para este puesto o para el tipo de trabajo en este caso. ¿Cómo vamos solucionando ello? Pues justamente con lo que son los micro data centers o también llamados data centers edge en el cual se van acumulando los distintos equipos de comunicación alrededor de la planta y se van concentrando en espacios controlados. En vez de construir cuartos, habitaciones, espacios dedicados, lo que se hace es tener gabinetes que puedan tener la robustez y los accesorios adecuados. ¿Qué significa? Que pueda tener la parte de refrigeración, que pueda tener la etapa de energía, que pueda tener la seguridad hasta lo que sería el sistema contra incendios. ¿Y dónde los vamos a ubicar? Siguiendo el mismo esquema que justamente Eric les estaba mostrando en las láminas anteriores, en distintos puntos del proceso de fabricación. Entonces pueden haber edges tan pequeños como un solo gabinete, hasta tan amplios como versiones de datación intercontainment. Esto va a depender justamente de las características del negocio y de la envergadura, del tamaño de los sistemas. Esta es la alternativa de un gabinete, en el cual yo tengo un espacio para poder montar, sean equipamientos rackeados o sean equipamientos que puedan montar sobre placas. Puedo tener el control de acceso, en el cual yo pueda evitar que personas ajenas a este equipo puedan acceder o puedan generar algún inconveniente. Puedo tener el monitoreo, saber cuál es la temperatura, la humedad, si hubo una inundación, si hay problemas de condensación probablemente, si es que hay vibraciones o alguien está tratando de ingresar inadecuadamente. Lo que es la parte de contraincendios, que es una opción rackeable, que solamente protege el equipamiento electrónico. La etapa de climatización dedicada, de esta manera ya no me dedico a climatizar todo el ambiente, sino que estoy climatizando solamente el gabinete y el equipamiento que está al interior. La parte de distribución eléctrica, que es la parte del pequeño tablero de protección y control, en este caso, y la parte del UPS como etapa de respaldo. ¿Qué alternativas de crecimiento de aquí puede ser tan amplio como el espacio, el presupuesto y las características o la demanda de equipamiento sean necesarias? Se pueden llegar a capacidades de refrigeración de más de 55 kW por gabinete. Esto que significa grandes volúmenes de datos y gran capacidad de sistemas computarizados dentro de este gabinete. Al día de hoy ya no es extraño llegar a equipamientos en los cuales un solo gabinete requiera sistemas de refrigeración de 20 o de 30 kW, porque cada vez más se necesita procesar información, sobre todo si son sistemas de simulación o son sistemas en los cuales estoy trabajando constante evaluación y tabulación de datos. Esta es una etapa un poquito más gráfica, ya se está mostrando las soluciones en sí para lo que es el Edge. En este caso, se está mostrando un equipo de 24 rebos, un equipo de metro 20 de alto, en el cual la refrigeración está como un sombrero, está en el techo del gabinete. Se están implementando las características que les muestra en su momento, que todos terminan siendo opcionales o optativos, dependiendo la necesidad de cada punto. Hasta alternativas en las cuales puedan ser de 2 metros, 2 metros 20 y puedan ser modulares, porque puedo tener múltiples cuerpos ensamblados en este caso. Son algunas imágenes ya de implementación, en las cuales el refrigerador, que es esta mochila, o este equipo que está en el lado derecho, en el lateral, puede ser montado en una de las paredes, en ambas paredes, o puede ser montado en la puerta trasera. Esto que me permite, que puede incluso tener redundancia, puede tener aumentos de capacidad, que puede ensamblar dos gabinetes y a la vez ponerle el control de acceso y el resto de módulos. Estas soluciones están pensadas justamente para ambientes de alta demanda, de ambientes donde no es un lugar controlado, sino que tengo vapores, tengo alta humedad, tengo temperaturas que superan los 40, 45 grados ambientes, y yo tengo que darle condiciones de temperatura, humedad, seguridad adecuadas en este punto. Lo que son sistemas de refrigeración, en el caso de Rital, todos manejan sistemas de refrigeración a demanda. ¿Eso qué significa? De que puedo, o el equipo puede, regularse automáticamente según la necesidad. Y hay alta demanda, alto procesamiento, y se genera mayor calor, el sistema de refrigeración lo que realiza es comenzar a aumentar su potencia. Si es un día de baja producción, de menor procesamiento, menor generación de calor, el sistema comienza a adecuarse justamente para entregar netamente lo necesario. Y de esta manera se hace de que los sistemas tengan menos desgaste, pero también consuman menos electricidad. Y las alternativas de montaje terminan siendo variadas. Pueden ser alternativas de montaje dorsal, de montaje en la puerta trasera, a través de ductos, en las cuales puedo poner ductos laterales, si es que los tengo en las paredes, o puedan haber un ducto raqueable para poder evacuar el aire frío en la parte de adelante. Recordemos de que esto va a depender mucho, si son accesorios o equipos, computadoras que están siendo raqueadas, o que están montando en 19 pulgadas, o si son los módulos que van montados sobre una placa, o sobre una base de Riel Link, netamente es hacer uso del accesorio correcto para poder refrigerar y generar el flujo de aire de la manera correcta. Entrando un poquito a detalle de lo que es el sistema de refrigeración, podemos encontrar justamente el trabajo a demanda, en el cual los sistemas de refrigeración para estos casos incluso están pensados para ambientes que puedan ser una temperatura muy baja, que en el tiempo puedan ir cambiando y puedan ayudarme a reducir el desgaste de la máquina y mejorar el rendimiento, la eficiencia. Cuenta con una línea especial de refrigerante adicional de las líneas de máquina que maneja, que se llama Heat Pipe, que en este caso lo que hace es apagar el compresor, si es que la temperatura está por debajo de los 25 grados ambiente. Y en este caso solamente trabajando con ventiladores, y que es lo que realiza, hace un intercambio de temperatura, no de aire, solamente de temperatura entre el espacio frío que está en el sitio y el interior del gabinete. Entonces va trabajando para hacer el intercambio y la evacuación de calor del interior del gabinete hacia el medio ambiente. Cuando la temperatura va subiendo y supera los 25 grados, en este ejemplo se está poniendo los 30 ambiente, el sistema trabaja de una manera híbrida o intermedia. El compresor a bajas revoluciones y todavía sigue el intercambio con el medio ambiente. En etapas de máquina o en etapas ya de trabajo recurrente, el compresor empieza a tomar la posta y comienza a trabajar ya el enfriamiento propio de un sistema de refrigeración. Esta es justamente la idea que se quiere lograr con el sistema de refrigeración. Tener la etapa fría adelante y la etapa de calor en la parte de atrás. ¿Por qué razón? Porque los puntos de toma de aire o los puntos de ingreso de aire frío, en los equipamientos de este tipo, los equipos rarqueados, terminan siendo frontales. Entonces tienen que hacer la separación entre zona fría y zona caliente. Nuevamente, si los equipos no fueran de montaje en rack en 19 pulgadas y fueran de montaje en una placa, no hay inconveniente exactamente el cambio de acceso correcto y mantener las condiciones de flujo de aire, inyección de aire frío por la base y extracción del aire caliente por la parte trasera. Y como parte de los complementos de comunicación y entrando en línea con lo que estábamos conversando de transmitir data hacia las redes, justamente todos estos módulos van concentrados a una única unidad llamada IoT. Este módulo IoT lo que me permite es tener comunicado y controlado el refrigerador de manera remota, así como el resto de módulos, la parte de sensores, el control de acceso, tener información del contraincendios y permitir de que se pueda trabajar por intermedio de un gestor web. En este caso, el gestor web me ayuda a no tener que comprar un software de inicio, sino ingresar por una dirección IP y poder revisar cuál es el estado o hacer la modificación de parámetros. Si se maneja un SCADA, una plataforma, un BMS, un D-SIM, alguna plataforma de adquisición de información y muestra gráfica de los datos, todos los sistemas son integrables para poder hacer el acceso hacia la solución. Bien, es un esquema un poquito más amplio en el cual se están viendo los distintos módulos conectados, el control de acceso, los sensores de distintos tipos, más de 30 tipos de sensores, el sistema de refrigeración, el sistema contraincendios que tiene incorporado Novec y tiene la solución de detección temprana, va aspirando el aire para poder indicar si es que hay partículas de humo. De esta manera no espera que haya un incendio o una acumulación de humo excesiva, sino que de manera oportuna me está avisando de que hay un inicio o un evento de incendio. El módulo de contraincendios se monta en la parte alta, está ocupando 4.5 centímetros de alto o un RU y en este caso descarga todo el tanque de Novec que tiene incorporados en el gabinete para todo el volumen de este cuerpo, de este gabinete, para poder apagar el incendio. De esta manera no tengo tampoco que instalar una solución para todo un área o para todo un espacio, sino que solamente se está concentrando en el interior del gabinete y está salvaguardando si es que hubiera algún incendio en este caso y pueda tener las condiciones de recuperar el equipamiento y la información. Terminando, estas ya son algunas muestras en cuanto a aplicaciones. Aplicaciones, por ejemplo, Airbus tiene mini data centers alrededor de la planta en el cual hay 28 unidades de este tipo de Edge. Se tiene maquinaria justamente para todo lo que es análisis, recolección de información e incluso lo que es simulación de datos. Aplicaciones en exteriores también es parte de las soluciones. En este caso, por ejemplo, el aeropuerto que estamos desarrollando en Perú tiene aplicaciones de este tipo alrededor de la pista para poder tener adecuada recolección de información y lo que es el manejo de los equipos en su interior. Este tipo de aplicaciones está pensado para exteriores en lugares donde el clima termina siendo muy agresivo porque estamos cerca al mar y existe una corrosión muy elevada, una concentración de salitre bastante alto. Como les comentaba en láminas anteriores, la parte de Edge no solamente son gabinetes o pequeños cuerpos aislados, sino que pueden ser soluciones mucho más amplias como alternativas en contenedor en el cual yo requiero implementar mucho más equipo, mayor respaldo, mayor capacidad de refrigeración y ya terminan siendo implementaciones de mayor área. Soluciones en minería en la cual se han tenido que trabajar en acero inoxidable por el tema corrosivo y lo que es la aparición de sulfuros y otros gases dentro de la producción e incluso se han trabajado soluciones Edge dentro de lo que es la parte de socavones. Los múltiples sistemas se van empleando como por ejemplo la embotelladora de Coca-Cola que se ha trabajado en Berput donde se tiene puntos de comunicación justamente para la recolección de los sistemas que están dentro de la parte de embotellado, la parte de almacenaje, de la parte de transporte dentro del sistema. Ellos tienen unos robots que están tomando los productos terminados y los están llevando de manera automatizada hacia lo que es la zona de almacén. En estos pequeños nodos o estos Edge que se están mostrando me permite tener los nodos de comunicación y el equipamiento para poder tener el control de estas máquinas que están trabajando y en otros módulos tengo la recolección de todo lo que son los sensores y los distintos equipos que se están trabajando y se están despachando en las distintas alternativas. Como parte final vamos a revisar justamente lo que es una aplicación Edge para que puedan ver la presentación de una solución completa. En este caso un Edge como les comentaba tiene todo lo que debería tener un cuarto de comunicación, es un centro de datos, un ambiente preparado pero está enfocado dentro del gabinete con un nivel de hermeticidad de al menos IP55 en el cual pueda manejar puertas de vidrio o puertas de acero una muy alta resistencia al vandalismo pueda manejar controles de acceso a las puertas e incluso el sistema de recuperación dentro del mismo sistema la parte de energía y respaldo la parte del tablero eléctrico el gestor web que está incorporado y que me permite tener un acceso completo hacia todo el sistema para poder tener métricas y informaciones de transportes o que yo pueda integrarlo hacia un estado o algún otro tipo de plataforma que se maneje en planta. Bien. Si ustedes tienen consultas o quieran ahondar de repente en los puntos o buscar alguna aclareción en alguno de los puntos estamos prestos nuevamente les agradezco por haber participado el día de hoy. Julián, entiendo que tiene una pregunta sobre contra incendios desafortunadamente no encuentro la consulta si podría volver a escribirla por favor. Ok, Julián, gracias. El equipo contra incendios que les mostré es un equipo que es raqueable por lo tanto el gabinete mínimamente debería ser de un metro podría llegar hasta 80 centímetros pero es un poco angosto para el montaje. El detalle es de que tiene que ser raqueado porque es un equipo que está en horizontal y la verdad que es bastante planito por toda la mecánica de distribución que tiene internamente. Podría ser aplicado a otros módulos el detalle es de que de inicio el espacio va a ser una restricción y normalmente para lo que son gabinetes de control de potencia se usan otros sistemas en el cual son pequeños balones con unas mangueras que ya están presurizadas con NOVEC que suelen perforarse a alta temperatura o con inicio de incendio. Entonces podría ser una alternativa mucho más correcta para ese tipo de aplicación. A la pregunta de Valeria ¿al quién sabe si la radiofrecuencia se ve afectada en materiales húmedos o completamente mojados? Los cabezales RFID cuentan con un grado de protección IP67 entonces podrían estar en ambientes húmedos y en cuanto a la interferencia no es tan predominante en este tipo de aplicaciones como en equipos metálicos así que no habría mayor influencia por un ambiente húmedo. Tenemos la consulta de Carlos Vega ¿cómo se comportan las soluciones ante las vibraciones? En función a lo que es el edge la solución viene bajo la estructura del gabinete que es electrosoldada esto hace que el sistema sea bastante robusto e incluso el mayor inconveniente no termina siendo el sistema o la estructura de edge no termina siendo la electrónica que está montada o que está raqueada porque es la que sufriría toda la parte de vibraciones entonces si es parte del proceso que existe algún sistema alguna etapa de vibración puede que no haya mayor inconveniente pero si hablamos de repente de un sismo o hablamos de etapas de vibración mucho mayores como de repente una grúa pórtico por ejemplo o algún otro tipo de mecanismo hay alternativas como las bases de vibración que son estos pequeños aislantes o pequeños zócalos o módulos que se ponen debajo de los gabinetes justamente para reducir la vibración como les mencionaba la vibración no afecta tanto a lo que es el edge o a la estructura de Rital sino a la electrónica que está montada o que se está protegiendo entonces estos módulos adicionales podrían ser instalados para ese caso si vale precisar que por ejemplo el contraincendio maneja un sensor de nivel en la parte del llenado de tanque entonces vibraciones muy elevadas podrían causar falsos falsas lecturas y podría indicar que el tanque no está completamente lleno entonces habría que analizar puntualmente cuáles son las condiciones de trabajo en este caso respecto a lo que son los edge ya se cuentan con medidas comerciales pero aquí están las alternativas preensambladas y las que vienen como piezas sueltas entonces uno puede elegir el gabinete que se adapte a lo que necesite en el material que necesite el sistema de refrigeración según la potencia y las características donde va a trabajar y el resto de componentes que ya son complementarios pero en este caso existe una variedad muy amplia para poder armar y personalizar los edge sin necesidad de construirlos específicamente entonces el catálogo de Rital es bastante amplio en este caso para este tipo de alternativos y como les mostraba en algunos productos han habido implementaciones tanto en acero como en acero inoxidable o opciones que se han hecho para ambientes agresivos o ambientes externos y las medidas y características y potencias son muy variadas justamente porque son productos de catálogo que uno va seleccionando que es lo que desea y se arma la solución termina siendo una versión tipo Lego que no es que estoy construyendo cada pieza sino que estoy usando distintas piezas para construir algo nuevo o algo muy personalizado Bueno, pregunta Valeria Cachola ¿el software de ingreso de material bien instalado en algún paquete o tiene costos adicionales? Como tal te puedes acercar a alguno de los integradores más cercanos en tu región el cual pues estos desarrollos de software son hechos a la medida así que dependiendo de tus necesidades pues cada integrador procederá en cuanto subirá el costo de la solución completa Muchas gracias a todos por su tiempo y por haber participado en este webinar hasta una pronta ocasión una pronta sesión hasta luego y una feliz tarde Muchas gracias que nos tienen un buen día